Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en este seminario conjunto que hacemos entre el CDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, junto al Centro de Ciencia del Crime y la Resiliencia. Somos dos centros FONDAP, centros de áreas prioritarias financiados por ANIT, y estamos hoy realizando la actividad llamada Ciudad Sustentabilidad y Cambio Climático, los viejos y nuevos desafíos desde la ciencia. Hoy tendremos un programa bien interesante, tenemos tres paneles desde las nueve y media de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde, tenemos ahí unos minutos de descanso para que no crean que va a ser todo el rato tan intenso, pero les comento un poco los paneles que tendremos. En la mañana, de nueve y media a once, tendremos el panel Vulnerabilidad y Salud, donde la moderadora será Macarena Rojas Ábalos, ella es la directora ejecutiva de GERO. Luego tendremos el panel Riesgos y Desastres, donde el moderador será Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica e investigador del CIGIDEN, también otro centro FONDAP. Y luego en la tarde, de tres a cuatro y media de la tarde, tendremos el panel Transporte y Movilidad, que será moderado por Constanza Unriksen, investigadora de MOVIT. Ahí después cada uno de nuestros moderadores les comentará quiénes son los participantes de los respectivos bloques. Así que ahora le doy... Ah, bueno, antes de darle el pase a Macarena para que comience con el primer panel, recordarles que estamos transmitiendo en las páginas web de Facebook del CDEUS y del CR2, en los fanpages de ambos centros. Entonces ustedes nos pueden dejar ahí sus preguntas para que nosotros se las hagamos a los expositores una vez que termine cada uno de los paneles. Así que ahora le quiero dar el pase a Macarena Rojas Ábalos, directora ejecutiva del FONDAP-JERO, que nos va a introducir al panel Vulnerabilidad y Salud. Adelante, Mac. Muchas gracias, Nicole. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy importante lo que están haciendo hoy en día, así que espero estar aquí acompañándolos de buenas formas. Y, bueno, un poco para contextualizar, el día de hoy nos encontramos en quizás uno de los momentos más desafiantes de la historia humana, ¿no? Tanto por su complejidad y por su inmediatez. Debido a esto ya no podemos hacer vista gorda a los grandes cambios globales, como la crisis climática, la desigualdad social y la vulnerabilidad a la que estamos expuestos frente a fenómenos como la pandemia. Y también, pese a todo el desarrollo tecnológico, hoy en las sociedades contemporáneas estamos siendo cada vez más vulnerables. Y los datos, la verdad, que así lo demuestran. Por ejemplo, una investigación que se publicó en julio de este año por la revista Science and Total Environment, dio cuenta de que la exposición a largo plazo a la contaminación del aire, efectivamente puede ser uno de los contribuyentes más importantes a la mortalidad causada por el SARS-CoV-2 en todo el mundo. De hecho, el estudio analizó las muertes por COVID en cuatro países que son los más afectados en Europa, que son Alemania, Francia, Italia y España. Y esto, la verdad, es que dio cuenta que el 78% de las muertes habían ocurrido en tan solo cinco regiones del norte de Italia y de España. Las regiones, que eran efectivamente que contenían más altas concentraciones de dióxido de nitrógeno, que es un contaminante muy dañino para los sistemas respiratorios humanos. Pero la verdad es que de esto también sabemos muy bien en Chile, particularmente en el sur, ¿cierto? Donde el uso de la madera está ampliamente extendido para satisfacer necesidades básicas como lo son el cocinar o el calefaccionarse. También, sin embargo, sabemos que la combustión de la leña, que se usa de manera ineficiente, genera un alto grado de contaminación ambiental y que, en forma de partículas finas o de muchos otros componentes tóxicos, resulta altamente nocivo para la salud, incidiendo en el aumento de las cardiopatías y de otras enfermedades pulmonares, entre muchas otras. Por ello, en el día de hoy, el uso de la madera y de otros biocombustibles en el hogar sigue siendo considerado uno de los indicadores de pobreza, ya que es el biocombustible renovable de menor costo. La pregunta es, ¿cómo hacemos frente a esta ecuación de pobreza energética en el contexto en el que nos encontramos? Una pandemia y ya de cara a la Agenda 2030. Para eso, y por eso les doy las gracias, estamos en este panel que se denomina Vulnerabilidad y Salud, donde vamos a plantear tres grandes temas. Vamos a comenzar con el reparto de fuentes de material particular 2.5 en ciudades del sur, Molina, Temuco y Valdivia, con Héctor Jorquera, que es académico de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, e investigador de CDEUS. Luego seguiremos con simulaciones de material particulado por leña en Chile Central y Sur, con Nicolás Uneus, que es académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y también investigador del CR2, para cerrar con dos grandes mujeres. Vamos a abordar la contaminación atmosférica y COVID con Pamela Smith, académica del Departamento de Geofísica también y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y con Macarena Valdés, académica del Programa de Epidemiología y de la Escuela de la Salud Pública de la Universidad de Chile, y ambas son investigadoras del CR2. Sin más, yo los dejo primeramente con Héctor Jorquera para abordar este tema. Iremos abordando cada investigador para tener 20 minutos para comenzar, y luego vamos a dar espacio para una ronda de preguntas. Héctor, te doy la palabra. Gracias, Macarena. Bueno, yo lo que les voy a mostrar hoy día es entonces un análisis de cómo se reparten las fuentes que contaminan en la zona sur de Chile, y para eso tenemos casos de estudio de tres ciudades desde el sur de Santiago para abajo, que son Molina, en la región del Maule, Temuco, en la Araucanía, y Valdivia, en los ríos. Estas tres ciudades se las voy a, les voy a explicar un poco primero, primero van a dar, por supuesto, los agradecimientos para explicar a la gente que participó en este estudio, el financiamiento, y después van a entrar a describir el problema, que ya lo ha mencionado Macarena, un poquito de teoría con respecto a cómo funcionan estas herramientas computacionales, y finalmente presentar los resultados por cada una de las zonas. Bien, primero tengo que dar los agradecimientos esto acá, primero que nada, al profesor Schauer, de la Universidad de Wisconsin, Madison, que es como el padre de estas metodologías de análisis, Ana María Villalobos, que fue alumna de él, y bueno, ahora trabaja conmigo, así que doblemente agradecido. Después a las personas que nos ayudaron a armar las campañas en el sur, a Nicolás Chapacase, de la Universidad Católica de Temuco, a todo el equipo de Mauco en Molina, a Alejandro y René de Linfor en Valdivia, y después a los estudiantes que han trabajado acá, Francisco, que participó en la campaña de Temuco, ahora después tuvo una estadía en Cerredós como postdoc, y ahora está de profesor en Nueva Zelandia, Johanna, que también participó en la campaña de Temuco, ahora está terminando en California su doctorado, y después los demás son alumnos míos, Jasna y Javier, que están haciendo el doctorado, y Carla, el magíster, y Camila, que está en Ingeniería de Entregrados. Bien, el financiamiento proviene en gran parte del CDEUS, y también de dos fondos que tienen que ver justamente con el tema de contaminación por consumo de leña en el sur de Chile. Bien, acá hay un diagrama conceptual de cuáles son las características del problema, y cómo es que este problema fundamentalmente está presente en el sur de Chile, y tenemos varios factores que explican esto. Por acá abajo tenemos que la zona climática del país implica una cierta demanda por calefacción residencial, después acá a la derecha tenemos la realidad de que la mayoría de las viviendas en Chile tienen estándares pobres de construcción, lo cual incrementa la demanda de calefacción. Acá a la izquierda tenemos el tema pobreza, que también aumenta por otra parte el tema de los factores de emisión, ya que las personas ocupan muchas veces leña de mala calidad, leña húmeda, los equipos que utilizan no son equipos de mucha tecnología, por lo tanto son ineficientes en quemar leña, y todo esto además se mezcla en otra dimensión con los aspectos culturales, ya que un porcentaje no menor de la población en el sur no le ve mucho riesgo al tema del consumo de leña, esto lo ha visto bastante bien nuestro colega Alex Bozzo, que trabaja en Temuco, en una universidad, y él ha hecho encuestas y básicamente mucha gente simplemente no percibe lo riesgoso que es la contaminación por leña. Así que tenemos varias aristas del problema que contribuyen entonces a que sea difícil de ser resuelto. Bueno, con respecto al reparto de fuente, esta es una técnica matemática o computacional que consiste en aplicar un balance de masa a la especiación química que uno pueda tener de un conjunto de mediciones de material particulado. Acá en la izquierda tengo entonces la concentración de alguna especie J en algún día dado I que se muestrió, y en la derecha explico para cada día esa concentración como la suma de contribuciones de hasta un número P de fuentes con un cierto aporte masa G y una cierta composición química F. Entonces este es el modelo típico de análisis de factores que permite explicar las observaciones experimentales, pero en el caso del balance de masa químico, esto tiene una simplificación porque en ese caso la matriz F yo las conozco y por lo tanto esto se transforma en un sistema de ecuaciones lineales que se puede resolver considerando entonces una técnica desarrollada en los años 80 por John Watson del DRI de Nevada en Estados Unidos y que es un método que hay que estar probando con distintos números de fuentes hasta que aparece entonces el número relativamente estadísticamente apoyado por los datos. Y para eso el gran aporte del profesor Schauer fue utilizar marcadores moleculares que son compuestos orgánicos que solamente son emitidos por alguna fuente. Por ejemplo, el levoclucosano solamente se emite cuando se quema leña. Y hay otros compuestos, por ejemplo, los opanos que los emiten los vehículos en el tubo de escape. Entonces hay una especificidad de estas moléculas orgánicas que permite que se puedan utilizar en este análisis ya que son relativamente estables y en fase partícula. Con eso entonces uno toma los datos y hace entonces los análisis respectivos. Acá tenemos el primer ejemplo de la campaña de monitoreo de Molina. Acá abajo está la ciudad de Molina y arriba se ve el Ontué. Esta es la zona urbana de Molina. Molina, como ustedes saben, está en la región del Maule que es una región con gran actividad agrícola. Y el punto amarillo que está ahí corresponde a un sector residencial donde se hicieron las mediciones. Y aquí estuvo metido entonces Javier y Jasna en la campaña de monitoreo. Después tenemos acá, en el caso de Temuco, se tomaron las mediciones en el estadio Germán Becker donde la UCT ya tenía instalado un sistema de ubicación de monitores con apoyo de energía eléctrica y seguridad. Y aquí abajo tenemos a la izquierda, vemos a Francisco Barraza que está agachado terminando de instalar los equipos Partisol acá en el estadio. Esto está aproximadamente a 700 metros de una estación de monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, la histórica estación Las Encinas. Y en el caso de Valdivia, nosotros tenemos dos puntos de monitoreo. El punto de monitoreo 2 corresponde a la estación Parque y Cramen del Ministerio del Medio Ambiente y el punto de monitoreo 1 corresponde a una vivienda cerca de un estadio municipal que está a poco más de un kilómetro del sitio Parque y Cramen. Acá esta campaña la realizaron básicamente Carla y Camila. Aquí tenemos una foto que está en la tesis de Camila y se ve como un filtro limpio a la izquierda antes de colocarse en el muestreador y a la derecha un filtro con material particular recolectado en un día de alta contaminación en Valdivia. Para que vean ustedes más o menos lo que se respira en el sur. O sea, lo que nuestros pulmones respiran cuando estamos en el sur. Una de las cosas que tenemos que hacer siempre que tomamos las campañas de monitoreo es chequear de que los equipos están midiendo cosas razonables. Acá tenemos una comparación entre lo que mide el Partisol en Molina versus lo que mide la estación de monitoreo en Curicó del Ministerio del Medio Ambiente. Obviamente en este caso no pensamos que vayamos a tener exactamente los mismos resultados debido a que son estaciones que están en distintas ciudades y a más de 15 kilómetros de distancia una de otra. Pero sin embargo la tendencia es relativamente similar. En el caso de Molina, incluso nosotros a través del proyecto MAUCO con el apoyo del equipo MAUCO en Molina instalamos un equipo DASTRAC que se colocó en una zona residencial de Molina y aquí tenemos entonces una comparación de 10 meses de medición continua con el DASTRAC y comparado con el monitor nuevamente de Curicó. Hoy ustedes ven la gran similitud que hay entre estos dos sitios y eso te está reflejando que es la misma actividad principal la que está causando este problema que es fundamentalmente la combustión residencial de leña. Acá tenemos entonces en el caso de Temuco las estaciones de monitoreo estaban mucho más cercanas, como a 700 metros así que la correlación entre el monitor BAM del ministerio en la estación Las Encinas y el Partizol en el estadio Germán Becker es muy buena están básicamente midiendo la misma cantidad de masa lo cual era esperable y en el caso de Valdivia también hay bastante correlación entre el equipo de medición Partizol que colocamos en esta vivienda en el patio de una vivienda y lo que mide el monitor en el Parque Cramer en Valdivia Acá están los resultados los voy a presentar agrupados para compararlos por ciudades acá tenemos Molina, Valdivia y Temuco en diferentes años por supuesto Molina 2018 Valdivia 2019 Temuco 2014 en los tres casos fueron campañas durante tres meses de julio a septiembre la diferencia es que entre poco hubo más plata y pudimos medir ocho semanas y acá en el caso Molina y Valdivia medimos tres semanas en cada ciudad pero vemos que básicamente el gran problema acá es el material orgánico el OM que es el material orgánico es el que domina la contaminación por material particular o fino en las tres ciudades de manera clarísima y el resto de la contaminación ya sea carbono elemental iones inorgánicos, etcétera son muy secundarios esa es una primera característica que podemos notar de las ciudades que están desde Rancagua hacia el sur del país en el caso del levo glucosano que es un marcador típico de consumo de leña consumo ineficiente de leña por supuesto vemos que los mayores valores están en Molina de hecho son valores tan altos que son superiores por ejemplo a los medidos en Beijing la capital de China donde también se ocupa leña bueno por supuesto en Beijing también se ocupan otras otras fuentes de combustión para para galación de las viviendas pero igual nos deja de ser interesante que sea mayor incluso que en Beijing la concentración ambiental de levo glucosano en Molina en Valdivia son valores menores pero tienen más variabilidad en el tiempo y en Temuco son valores bastante bastante parejos durante toda la campaña lo cual muestra que no hubo mucha variabilidad de actividad de combustión de combustión en esos en esos periodos bueno con respecto al reparto de fuentes lo que lo que se encuentra es que la primera fuente que aporta es la quema de leña que está acá en este achurado con dobles rayas diagonales y es la gran fuente que contribuye a la contaminación en todas las ciudades y una segunda fuente corresponde a lo que el modelo de receptor no es capaz de resolver que son justamente estas sustancias orgánicas que no son directamente emitidas sino que se forman por generación química a través del proceso de combustión mismo y la atmósfera y esas sustancias justamente provienen de la quema ineficiente de la leña son sustancias de carácter volátil o semivolátil y que cualquier persona que esté en una zona donde se consuma mucha leña lo va a detectar simplemente a través del paladar olfatorio va a decir están quemando leña por acá así que esas sustancias son semivolátiles pero una vez que se oxidan rápidamente primero en el caño de evacuación de las estufas de leña que sale por los techos de las viviendas esa 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 mezcla ya sale muy oxidada y a alta temperatura por los caños de las chimeneas y después la atmósfera simplemente termina de oxidarse y condensarse a partículas también sólidas que también corresponden a un origen común que es la combustión de leña el resto de los de los contaminantes que están presentes son en menor magnitud pero sí hay un hay un participante que es combustión de carbón y la combustión de carbón no deja de ser aunque sea pequeña como porcentaje en valor absoluto incluso es mayor que el aporte de los vehículos motorizados en esas ciudades por lo tanto la combustión de carbón residencial que aparentemente estaría como un poco invisibilizada es una fuente que no es menor en estas ciudades del sur en Temuco también la observamos y esto se refleja en que anecdóticamente se sabía que se decía que había gente que quemaba carbón también pero esto permite cuantificar la magnitud de este tema y ver de qué manera esto aporta a la concentración ambiental en ambas ciudades así que es un valor relativamente que hay que empezar a verlo de a poco en el caso de Temuco pasó lo mismo el consumo de carbón también fue una fuente importante y en el caso de Temuco también hubo un aporte primario de leña acá abajo en la figura y después un aporte de generación secundaria de leña en la mayoría de las semanas que se muestró y justamente las dos semanas que no se midió en cantidad importante este contaminante de origen secundario fue justamente cuando hubo condiciones de vientos muy intensos asociados a precipitaciones y eso por supuesto causó de que no hubiera tiempo suficiente dentro de la ciudad para poder capturar este efecto en el monitor y en los filtros que se analizaron pero es típico de un contaminante de tipo secundario pero viene originado fundamentalmente por el consumo de leña de manera ineficiente otra característica típica que también pudimos observar en ambas ciudades es que el aporte de la leña el aporte primario que es bastante claro el aporte del euglucosano claramente ese aporte está muy relacionado con la condición de las temperaturas diarias que hay que es lo que llamamos el heating degree days efectivamente en Molina el aumento que nosotros vimos en el mes de agosto justamente se explica por un aumento concurrente de la demanda energética en la ciudad debido a las temperaturas ambientales y la misma cosa pasa con Valdivia la reducción entre julio y septiembre de los aportes de leña justamente se debe también a la reducción en la demanda térmica de aislación que se verificó entre esos meses así que los resultados entonces son consistentes con lo que uno aprecia desde el punto de vista de cuál sería lo que explica la demanda por calefacción residencial con respecto al reparto de fuente en las dos ciudades más recientemente analizadas en Molina el consumo de leña corresponde a un 63% del material particulado promedio del periodo muestreado que fue de 53 microgramos por metro cúbico más un 20% del aporte secundario que podríamos decir que también proviene de la leña indirectamente hablamos de un 83% de aporte de leña combustión de carbón un 4% y el resto son material inorgánico en menor proporción en el caso Valdivia que el promedio de la campaña fue de casi 90 microgramos por metro cúbico promedio trimestral el aporte de la leña un 52% del directo pero el indirecto es como un 29% lo cual nos da un 81% de aporte responsable de la leña y después tenemos quema de carbón nuevamente un 6% y después empezamos con el material inorgánico y restos vegetales que son muy minoritarios en el caso de Temuco algo parecido tenemos un 37-38% de quema primaria de leña y una parte secundaria que es como un 47% entonces llegamos nuevamente como un 84% de aporte de consumo de leña a la concentración ambiental en Temuco que en este caso para este promedio de invierno en 2014 fue aproximadamente unos 50 microgramos por metro cúbico como promedio de ese trimestre con valores bastante altos si ustedes consideran que la norma anual chilena es 20 y la norma la recomendación o recomendación de la OMS es 10 entonces ¿qué cosas se han hecho desde el punto de vista de la regulación? bueno tenemos subsidios de recondicionamiento térmico y recambios de calefactores que se han realizado en distintas comunas del país programas del Ministerio de la Vivienda y del Ministerio del Medio Ambiente estos son los datos que yo obtuve de la ley de la transparencia y ustedes pueden ver que si bien se han hecho esfuerzos en todo el país en todas las comunas principalmente afectadas por el tema del consumo de leña vemos todavía que la penetración de estas medidas es baja particularmente en el caso del recondicionamiento térmico que es como la primera medida que se debería tomar porque va directamente a reducir la demanda por calefacción residencial así que ahí tenemos entonces un poco el estado de los aportes hasta el año pasado en estos programas de subsidios por parte del gobierno por supuesto también hay iniciativas de los particulares mismos que han estado cambiando su estufa de baja eficiencia por estufas de mejor rendimiento energético bueno entonces como conclusiones nosotros podemos decir que en la zona sur del país ya tenemos entonces que el aporte de la leña al material particulado fino está entre el 80 y el 85% del total del material particulado que ahí se mide es decir es un aporte mayoritario por lo tanto es la fuente que hay que partir por regular y eso es un diagnóstico que se viene haciendo desde hace casi ya prácticamente 20 años en el gobierno y también es importante destacar que hay que visibilizar que hay un consumo de carbón que no es menor que su aporte aunque su aporte porcentual es pequeño con respecto al total su aporte absoluto resulta ser mayor que de los vehículos motorizados por lo tanto no es un tema menor y bueno las causas de este problema creo que ya se han dicho bastante y se han discutido bastante hay temas de apego cultural a esta cultura del humo como me dijo alguien del sur factores socioeconómicos por supuesto que hacen que las familias tengan pobreza energética y que utilicen la menor cantidad de recursos posibles para poder calefaccionar sus viviendas problemas de aislación térmica de viviendas particularmente las construidas desde el año 2000 que no es un porcentaje mayoritario en el sur las condiciones climáticas que hacen que prácticamente en todo el invierno la temperatura no suba de los 14 grados lo cual nos lleva a condiciones de confort que exigen que las personas pongan algo de calefacción en sus viviendas y hay un tema que hace que también sea complicado el tema de que las medidas se vayan profundizando el tema de la baja percepción del riesgo en la población ya les comenté que en el caso de Temuco profesor Alex Bozzo en Temuco ha hecho encuestas y mucha gente considera que el problema de la contaminación es un problema externo pero dentro de la casa 1 no hay problema también dentro de la casa cuando tienen las puertas cerradas entonces hay todo un tema de también eso implica este tipo de aspectos culturales y de percepción de riesgo hacen de que las medidas entre comillas tecnológicas que impulsa la autoridad sean más difíciles de ser digamos aceptadas por la población y que empiecen entonces a ser adoptadas en forma más intensiva por lo tanto en el corto plazo esta es una cosa bien complicada sobre todo en las ciudades que tienen mayores niveles de contaminación ambiental como Osorno Coyhaique Valdivia porque los planes de descontaminación tienen un horizonte de 10 años y a la tasa que estamos viendo como varían las cosas se ve muy difícil de poder resolverse aún en 10 años así que ahí tenemos entonces esa complicación y finalizo con esta bonita foto del calle calle en Valdivia en julio cuando comenzamos la campaña de monitoreo del 2019 así que muchas gracias por su atención Muchísimas gracias Héctor por la presentación nos dejaste varios datos que sin lugar a dudas vamos a vamos a preguntar y vamos a desarrollar también en la sesión de preguntas ahora quiero darle paso a Nicolás Soneus quien nos va a presentar simulaciones del material particulado por leña en Chile en el Chile Central y Sur Nicolás como les había comentado es académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también investigador del CR2 Nicolás bienvenido Hola Macarena muchas gracias y muchas gracias también por la invitación para presentar como decía Macarena yo voy a hablarles ahora de las simulaciones de calidad del aire de material particulado 2,5 en Chile Central y Sur pero antes quiero destacar que los resultados que voy a presentar acá son no solamente fruto de mi trabajo sino que también de otra gente que ha participado en las distintas dimensiones que involucran los resultados que voy a presentar acá así que mis agradecimientos a ellos y el reconocimiento también al trabajo que hicieron y voy a empezar con un poco publicidad antes de entrar de lleno en la materia muchos de los resultados que yo voy a presentar acá están contenidos en el informe de la nación que lanzamos hace poco y que ustedes pueden descargar desde la página web del CR2 está el link acá arriba y también hay muchos los resultados también son parte del trabajo de la red de pobreza energética tienen el link allá abajo donde pueden encontrar mayor información sobre todo con respecto a los aspectos que mencionaba Héctor recién en su presentación a estas barreras culturales o socioculturales económicas y políticas del consumo como la leña y por último también creamos una página en el CR2 en las cuales las simulaciones de las cuales nuevamente solamente voy a mostrar una parte pequeña de los resultados en el día de hoy pero el resto de la información ustedes la pueden encontrar en el explorador de calidad del aire que se hizo con todos los resultados de las simulaciones que 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 dieron pie al es decir que están contenidas en el informe de la nación así que los invito a que vean ahí si les interesa más detalle con respecto a lo que voy a estar presentando pero ahora entrando de lleno en el tema y como motivación del de la problemática es decir y donde Héctor ya presentó muy bien las causales del problema porque tenemos contaminación en el aire creo que también es importante destacar la evolución es decir a pesar de tener ya varios años que ha ido variando según la ciudad a lo largo de Chile cuántos años hace que tienen planes de descontaminación algunas de ellas pero es importante destacar que a pesar de todos los años que llevamos ya con planes de descontaminación el problema de calidad del aire persiste y no solamente eso sino que la norma de calidad del aire acá lo que está graficado son las ciudades de la zona centro-sur que no están cumpliendo la norma de calidad del aire la norma primaria de calidad del aire de 24 horas que exige un 50% perdón 50 microgamos por metro cúbico y lo que se muestra acá son las concentraciones es decir el percentil 98 en realidad de las concentraciones de 24 horas y lo que se muestra acá es justamente el cálculo de si está cumpliendo la norma en los años del 2017 hasta el 2019 y lo que se ve es que bueno hay una variabilidad de año a año que no necesariamente muestra que hay un descenso un decrecimiento a lo largo de estos tres años sino que hay una variabilidad interanual en que algunas disminuyen otras va aumentando pero lo importante ver es que todos sobrepasan la norma de los 50 microgramos por metro cúbico entonces de ahí toda la cuestión de cómo hacemos justamente para alcanzar a cumplir esta normativa y ahí nuevamente Héctor ya dio varias pistas al respecto pero y en general la política o claro la política con respecto a las calidades del aire de Chile están basadas en la red de monitoreo que tenemos que es una red que es bastante extensa que mide la contaminación en las principales ciudades de la zona centro-sur pero que como toda red tiene sus limitaciones porque simplemente mide la concentración en ciertos puntos aislados pero también existen otras herramientas y bueno y perdón y con esto en esto se basan los desarrollos de planes de descontaminación se basan el cálculo de las normativas si se está cumpliendo o no la normativa las proyecciones los cálculos de los impactos también se hacen en base a los datos que se obtienen de esas estaciones sin embargo existen otras herramientas también y de las cuales yo voy a presentar resultados ahora que son los sistemas de simulación son modelos numéricos en el caso particular de lo que yo hago y lo que se hizo para el informe de la nación es se tiene un modelo meteorológico regional en donde lo que se hace es que se discretiza el espacio en cubos si uno quiere verlo entonces es un arreglo un conjunto de cubos apilados uno encima al otro y uno al lado del otro y en el cual se representa la realidad en esos cubos cada cubo representa un espacio en un volumen y que tiene cierto grado de información con respecto a la dirección del viento la temperatura la presión etcétera la lluvia y con eso se describe la realidad o lo que nosotros conocemos como la realidad esa información que se genera en este modelo meteorológico se usa para alimentar un modelo de transporte químico que a su vez incluye la realidad que nosotros conocemos con respecto a los procesos físicos y químicos a los que están sujetos los contaminantes una vez que son emitidos al aire y a partir de esto uno uno determina uno puede calcular los mapas o la evolución en el espacio y en el tiempo de las concentraciones de determinados contaminantes el MP2,5 NO2 ozono etcétera cualquier tipo de contaminante los cuales uno tenga información inicial ahora un insumo importante es perdón y la combinación y en parte y bueno hay muchos modelos meteorológicos y muchos modelos de transporte químico que están dando vuelta que se están aplicando y en particular el que uso yo es la combinación del modelo meteorológico WORF con el modelo de transporte químico SHIMER ahora un insumo importante en esto son las emisiones justamente la cantidad de emisión no solamente la cantidad que se está emitiendo pero también la distribución de estas emisiones es decir dónde se están emitiendo y también el perfil horario es decir a qué hora se emite y esa información es la que uno le tiene que entregar al modelo de transporte químico para poder calcular estos mapas y se van a poder calcular estos mapas de concentraciones para todos aquellos compuestos los cuales se le entrega emisiones ahora la ventaja de estos sistemas de modelación es que bueno por un lado permiten estimar la evolución de las concentraciones en aquellas partes donde no hay estaciones de monitoreo por lo tanto puede ser una buena forma de poder explorar aquellos lugares en los cuales se podría necesitar una estación de monitoreo por ejemplo o permite ver cuál es el impacto de la ciudad de viento abajo en lugares donde no hay estaciones de monitoreo también permite ver el impacto de una política de mitigación es decir puede construir en el diseño de una política de mitigación en la medida en que uno puede ir testeando cuál podría ser el impacto de una medida o cómo una medida de reducción de emisiones se podría traducir en una reducción en las concentraciones y también permite hacer estos juegos de ver de escenario voy a presentar un poco más de eso voy a hacer un poco más de eso sobre en las próximas transparencias pero también uno puede ir acerriendo estas cosas de ver bueno qué podría qué pasaría si es que se implementara tal tipo de política a lo largo del tiempo entonces ver como escenario futuro de esto y después también está toda la dimensión más académica de ver bueno procesos físicos y químicos como lo que nosotros creemos de lo que ocurre en la atmósfera realmente está ocurriendo o no permite ver testear esas hipótesis y por último bueno algo más de lo que van a presentar la Macarena y la Pamela después es con respecto a los impactos también permite ayuda o contribuye a determinar los impactos tanto dentro de las ciudades como viento abajo en los ecosistemas en la cordillera por ejemplo en el caso de las emisiones que ocurren a lo largo de la zona centro y sur entonces y eso fue lo que hicimos para el informe de la nación en particular y cosas de las que hago y una de las primeras cosas que tuvimos que hacer ahí fue justamente hacer estos mapas de emisiones y entonces ahí nos basamos básicamente en las estimaciones que existen con respecto a los consumos de leña y a lo largo de Chile y con respecto a la distribución hubo que hacerla con cierta información estadística de la población y cosas de ese estilo y de las viviendas y lo que logramos fue en el caso particular bueno eso también para el transporte y ahí está el trabajo que hizo Mauricio Ossi con su equipo en distribuir las emisiones de transporte a lo largo de Chile están las emisiones industriales que también están consideradas y las emisiones residenciales es decir el inventario de emisiones que compilamos incluye las principales fuentes de emisiones el foco dada la problemática que hay en la zona del centro sur con respecto a las emisiones de leña se centró en el sector residencial y terminamos creando un mapa de una resolución de un kilómetro para todo el dominio en el cual distribuimos las emisiones es decir dijimos cuánto se emitía en cada uno de estos cuadrados o grillas de un kilómetro por un kilómetro a lo largo de todo el dominio y esto entonces alimentando al modelo Wolf-Chimera el sistema de modelación que les mencioné anteriormente nos permite calcular la evolución de las concentraciones para distintas horas a lo largo de Chile y acá se ve acá hay una animación que muestra las concentraciones horarias para un periodo determinado de las principales ciudades de algunas ciudades en la zona centro-sur algunas que tienen bastante problemática en términos de calidad al aire con respecto a las residenciales como Chillán Temuco Osorno y se ven otras localidades también pero se ve cómo van cambiando las concentraciones hora a hora para el periodo de la animación que está ahí y bueno esto es un sistema que también nos ha dado bastante éxito en simular distintos tipos de procesos como los artículos que menciono ahí que han sido tanto para ver la evolución de las concentraciones en la zona Santiago como ver la exposición de la población en particular nos fijamos en la exposición de los usuarios del transporte público y también dos artículos más recientes que miran el transporte de los contaminantes por Viller Arriba y el impacto de fuentes individuales o puntuales como fue el estudio sobre el impacto de los asados durante la Copa América y este fue el sistema de simulación que aplicamos en el CR2 y que se ha aplicado también a estas problemáticas que les menciono acá y a otras dimensiones también como el tema del polvo en el norte o el transporte de polvo desde la Patagonia hacia la Antártica es decir no solamente sirve para problemas de emisiones antropogénicas sino que también se pueden aplicar a casos en los cuales las emisiones son de otra índole como fuentes naturales como el desierto y acá hay una pequeña muestra de que también lo hace el modelo en azul están las líneas en azul son las líneas de mediciones de distintas estaciones de monitoreo de la red del Ministerio del Medio Ambiente para Padre de las Casas Coyhaique Valdivia y Pudahuel en Santiago y las líneas bueno las líneas de colores son distintos ensayos del modelo pero en general se ve que hay una buena el modelo logra reproducir bien las observaciones ahora debo reconocer que lo que hicimos también es que a las salidas del modelo le hicimos una corrección de sesgo con respecto a las observaciones y por eso se ve que hay tan buen fit o tan bien acuerdo entre la simulación y el modelo y porque lo que hace justamente este método de corrección de sesgo es elimina como lo dice el nombre elimina el sesgo que puede haber entre el modelo y las observaciones y este es un sesgo que corrige mucho en torno a las observaciones y va decayendo en la medida que uno se aleja desde el punto de las observaciones por lo tanto las correcciones son menos fuertes en la medida que más nos alejamos de las estaciones de monitoreo pero por lo menos para las estaciones de monitoreo logra ser una buena reproducción entonces lo que hicimos no quisimos ver solamente cómo era la situación hoy en día sino que también queríamos saber cómo iba a evolucionar esto hacia el futuro en particular hacia el 2050 cómo iban a impactar las políticas que se están concibiendo hoy en día si es que uno las proyecta hacia el futuro y cómo iba a ser la calidad del aire en el futuro entonces para eso se crearon tres escenarios lo que se conoce normalmente como el business as usual en lo cual se mantiene la tendencia actual o después se creó un escenario comunal que es en que las medidas de mitigación que son una combinación de medidas de aislación térmica y de recambio de calefactores que nosotros llamamos transferencia energética a pellet en que estas medidas se aplican a una escala comunal y solamente aquellas comunas que tengan un plan de prevención y descontaminación atmosférica o un plan de descontaminación atmosférica o un plan de prevención atmosférica en cualquiera de esas comunas se aplicaban solamente en esas comunas las medidas y después se hizo también un escenario regional en la cual las medidas de mitigación se aplicaban a toda la región obviamente acá hay un crecimiento del número de viviendas que se les hizo recondicionamiento térmico y la cantidad de recambio de calefactores que hubo va creciendo desde el business as usual hacia el escenario comunal y hacia el escenario regional y lo que muestra la figura acá espero que no esté tapada por la pantalla pero lo que se ve es que ahí el business as usual la verdad es que no logra disminuir las emisiones de acá hacia el 2050 el crecimiento el crecimiento de la población es mayor que las reducciones que se hacen para las emisiones y en el escenario comunal en el cual uno termina hacia el 2050 más o menos con emisiones similares a las que tenemos hoy en día y es cuando se aplican las emisiones a una escala regional que se empieza a ver una efectiva reducción de las emisiones con respecto a la situación presente una reducción importante ahora esta reducción acá se muestran los cambios a escala nacional pero resulta que varía de región en región es decir en algunas regiones como en la Araucanía por ejemplo en los lagos la reducción desde el business as usual es decir perdón la comparación entre las reducciones que se logran hacia el 2050 entre lo que es el escenario de business as usual el BAU y los otros es mucho mayor en la zona de la Araucanía en los lagos que en el Bío Bío por ejemplo y eso es porque el nivel de pobreza energética también en las regiones es distinto y por lo tanto el impacto de las medidas también es bien distinto en las distintas regiones ahora es importante también destacar que cuando uno no incluye estas barreras socioculturales y las barreras socioeconómicas la verdad es que los impactos en las medidas son bastante menos de lo que se proyectan inicialmente y es lo que se ha visto en la implementación de los planes de descontaminación entonces esto es lo que se llama el efecto rebote lo que hace es que finalmente la reducción es bastante menos importante de lo que se proyectaba inicialmente y por lo tanto eso muestra lo importante que es justamente incluir estas barreras o estos comportamientos sociotécnicos en las proyecciones y en el diseño de las medidas de políticas públicas entonces bueno se usaron estas proyecciones con el sistema de modelación que ya les mencioné pero con la salvedad de que no consideramos el clima futuro la evolución del clima sino que simplemente consideramos todo esto con el mismo clima el clima presente ahora la ventaja de esto bueno esto equivale al estudio de ver de las proyecciones que es lo que pasaría si se implementaran todas las reducciones que están proyectadas para el 2050 si se implementaran hoy día y esto es lo que permite ver la eficiencia de las medidas de mitigación es decir podemos a través de ese estudio a través de fijar la metrología y hacer los cambios de emisiones podemos ver qué tan eficiente es lo que se está proyectando porque lo que se está viendo es cómo cambia eso solamente por la política no se están viendo los cambios de metrología entonces efectivamente es ver la eficiencia de las medidas que se están planificando y lo que uno de los parámetros el parámetro que se utiliza principalmente hoy en día para ver la eficiencia de los planes de descontaminación o de prevención son justamente el número de los episodios y eso fue lo que hicimos acá en donde comparamos el número de episodios que ocurrían para los distintos escenarios que creamos entonces tenemos primero el escenario acá tenemos las observaciones acá son todos los números de alerta observados en los años de 2015 a 2017 a lo largo de Chile perdón de la zona centro-sur y acá es el promedio de los tres años perdón y acá tenemos entonces acá tenemos lo observado para las alertas para las emergencias y para las emergencias y la columna que le sigue es el escenario presente entonces se ve ahí que el sistema de modelación logra reproducir bastante bien las alertas y andan casi iguales un poco sobreestima un poco las preemergencias y sobreestima un poco más las emergencias ahora lo que se ve también acá es cada columna tiene una parte inferior y una parte superior la parte superior viene a ser la parte que no está registrada por decir que son episodios de alerta en ciudades que no tienen cobertura de las estaciones de monitoreo o son estaciones de monitoreo que aún no se han incluido en el diseño de las políticas que es lo que se observa acá en la columna de las observaciones pero lo importante acá es que esto muestra la cantidad de eventos que no se han podido capturar porque no se tienen estaciones de monitoreo y ahora se ve que en el término de las alertas es bastante importante es decir hay un número grande de días que se están perdiendo porque hay ciudades o localidades que tienen condiciones de alerta pero que no se están monitoreando y ahora esta condición va disminuyendo hacia la emergencia y finalmente en emergencia muestra que el sistema monitoreo es bastante efectivo para capturar las condiciones de emergencia a lo largo del país ahora si uno mira eso son con respecto a las primeras dos columnas las otras tres columnas lo que muestran son los escenarios de comunal y el escenario regional con y sin rebote el rebote es la que está al medio con respecto al regional ahora lo primero que salta a la vista es que independiente recuerden que acá lo que estamos haciendo es aplicar todas las reducciones de las emisiones o todos los cambios de las emisiones que están proyectadas para el año 2050 en el estado presente y lo que se ve lo primero que salta a la vista es que las columnas moradas en tonalidades moradas están tanto para las alertas preemergencia y emergencia hay una reducción con respecto a la situación presente pero igual hay esto quiere decir que de aplicar estas medidas hacia el 2050 igual habrían escenarios de alertas preemergencia y emergencia y lo otro que muestra es que efectivamente los cambios con respecto al escenario comunal y regional a pesar de que había una gran diferencia entre las emisiones la verdad es que en términos de episodio es bastante poca pero es importante ver que si hay que incluir el efecto rebote en el diseño de las políticas públicas porque si no vamos a estar logrando un efecto menor al deseado ahora hicimos también el cálculo del cumplimiento de la normativa del PM2.5 el diario y ciudades como Santiago Chillán Temuco Valdivia Osorno y Coyhaique seguirían sin cumplir la norma primaria 24 horas es decir con todas las proyecciones que están pensadas hacia el 2050 la verdad es que no llegaríamos a cumplir la normativa del PM2.5 para 24 horas y acá hay un resultado que no está en el informe algo que no pusimos y tiene que ver con respecto a la linealidad del problema de la contaminación en la zona Chile centro-sur y la linealidad específicamente entre las emisiones y las concentraciones y ahora no quiero entrar mucho en el detalle técnico esto pero básicamente lo que queríamos ver es qué tan proporcionales son las emisiones con las concentraciones en la zona de estudio y con esto queremos ver si es que un cambio en las emisiones genera algún cambio proporcional en las concentraciones ya eso es básicamente la linealidad en que esa proporcionalidad es lineal constante entonces hicimos ese estudio para cada uno de los meses de mayo a septiembre y lo que muestra esta figura es el grado de linealidad del problema ya porque perdón y entonces los tonos grises son todas aquellas zonas en que el problema es no lineal y las zonas con naranjo son aquellas zonas en que es lineal entonces se ve que primero hay unos cambios entre julio y agosto por lo tanto hay una variabilidad temporal también el problema es decir la linealidad va cambiando a lo largo del año y la distribución espacial también varía entre julio y agosto pero es importante destacar de que por lo menos para el mes de julio la linealidad no es no es completa para la zona centro-sura es decir bastante limitada con respecto a las zonas que son no lineales y por lo tanto hay una no linealidad que es importante en algunos de los meses y esta va cambiando con respecto al tiempo en el espacio ahora esto cuál es la importancia de esto es que por ejemplo si nosotros queremos calcular el impacto de una política de mitigación no podemos por lo menos no a priori aplicar simplemente un factor multiplicativo es decir de que si aumentamos disminuimos la reducción en un 10% van a reducir también en un 10% las concentraciones o en un 20% dependiendo cuál es el factor lineal entonces muestra esto que el problema es un poco más complejo y las razones detrás de esto son bueno ahí está lo que es la química la química atmosférica y ya mostró algo Héctor en sus presentaciones con respecto a la importancia que tienen los aerosoles secundarios en las mediciones que se hicieron pero también pueden haber otros factores como por ejemplo la influencia que puede tener las emisiones de una ciudad con respecto a lo que ocurre en otra es decir viento abajo de las ciudades cuánto se puede mezclar en la calidad del aire de otras ciudades entonces eso es algo que vale más la pena investigar pero es un mensaje que es importante si bien puede parecer medio técnico lo importante de esto es que justamente las agíes que se hacen es decir los estudios de impacto de los planes de contaminación se basan en asumir de que el problema es lineal y lo que muestra por lo menos la simulación hasta el momento es que no es tan lineal como se cree y por lo tanto habría que tener cuidado al hacer las estimaciones de los impactos y termino con esto bueno un resumen y conclusiones las mayores reducciones de las emisiones se logran y por lo tanto la mejor la mejor la mejor valga la redundancia y mejoría de la calidad del aire se obtiene cuando las políticas de mitigación se aplican a una escala regional tanto la aislación térmica de las viviendas como el recambio de calefactores es importante de que hay que incluir los aspectos sociotécnicos y las barreras socioculturales al momento de hacer el diseño de las políticas públicas porque si no el impacto que se ve es menor al que se está diseñando y en base a las proyecciones que hicimos y a las simulaciones de dispersión las políticas que se están diseñando hoy en día no son suficientes para alcanzar la meta de cumplir la normativa diaria de acá al 2050 los planes los planes de descontaminación proyectan que se hacen un lapso de 10 años y lo que nuestro estudio muestra es que ni siquiera de acá al 2050 se estaría logrando esa meta por lo tanto hay que tener medidas más ambiciosas y políticas más ambiciosas para si que algún día queremos tener un aire limpio en la zona centro y sur con respecto a la leña y por último con lo que terminé con esta cosa de la linealidad es importante de no asumir la linealidad cuando se están haciendo los estudios de impacto de las medidas porque resulta que el problema no es tan lineal como se supone y por lo tanto es probable que al asumir estos factores lineales se esté incurriendo en alguna subestimación o sobreestimación de los impactos eso muchas gracias por la atención y quedo hasta acá muchísimas gracias Nicolás súper importante lo último que mencionabas que siempre nos vamos quedando con los factores y nos vamos viendo lo complejo que es el problema para seguir en pro del tiempo vamos a continuar con contaminación atmosférica y COVID-19 partiremos con Pamela Smith que es académica del departamento de geografía de la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad de Chile de investigadora del CR2 para continuar posteriormente después de su presentación con Macarena Valdés Pamela bienvenida hola buenos días a todos perdón siempre me mareo un poco en esto de activar y desactivar el micrófono bueno como decían el tema que vamos a presentar es de contaminación atmosférica y COVID la verdad es que tenemos una sola presentación para ambas voy a iniciar el cronómetro y yo voy a hacer la primera parte luego Macarena va a continuar con la segunda yo soy Pamela Smith soy del departamento de geografía de la universidad de Chile y para comenzar y no voy a partir inmediatamente con el tema de la contaminación directamente sino bueno primero los objetivos de la presentación que tiene que ver con la consideración de los determinantes ambientales de la salud de las ciudades y luego el conocer el impacto que ha tenido la exposición crónica a contaminación por material particulado de 2,5 micrones en indicadores sanitarios de la pandemia de COVID para partir entonces es importante señalar dar cuenta de los determinantes ambientales que fueron definidos hace varias décadas y que están en el centro de la investigación de la salud pública y que tienen que ver o consideran aquel conjunto de factores que no tienen que ver solamente con el servicio de asistencia de salud sino que el considerar que en la condición de salud y bienestar de la población están afectando una serie de otros elementos que tienen que ver con nuestro estilo de vida con nuestras condiciones biológicas ¿cierto? nuestras condiciones de metabólica o de salud intrínseca a cada individuo y también con las condiciones que ofrece el ambiente y en ese sentido o entendiendo el ambiente desde una perspectiva bastante amplia no solo considerando aquellos elementos o factores físico ambientales como sería el comportamiento del clima sino como además ese comportamiento se ve integrado o se ve influenciado con las condiciones ambientales que tenemos en nuestras ciudades relacionadas con el diseño urbano con la planificación de nuestras ciudades y que en el fondo van significando diferencias significativas en cuanto a las condiciones de vida que tenemos a las condiciones materiales a las que podemos acceder y cuán expuestos estamos o no a esas condiciones físico ambientales a las variaciones del clima a la contaminación atmosférica fuera de nuestra vivienda o al interior de nuestra vivienda estas condiciones ambientales entonces pueden afectar tanto el confort el bienestar de la población como también afectarlos en su condición de salud y provocar enfermedades o incluso significar aumentos en la mortalidad de la población algunos elementos o citas que importantes que declaradas por la organización mundial de la salud quienes señalan que por ejemplo por cada grado centígrado que aumenta la temperatura los fallecimientos podrían aumentarse entre 2 y 5% además se señala que la gestión del medio ambiente podría evitar anualmente muertes eso es importante porque porque es significativo tener en mente todos aquellos elementos que afectan y que no solo significan el invertir en servicios de asistencia sino en estar considerando otros elementos para favorecer la salud de la población y respecto a la temperatura por ejemplo uno de los elementos importantes o significativos en verano es el aumento de la ocurrencia de olas de calor que significa que la temperatura de 3 o más días la temperatura máxima de 3 o más días supera el percentil 90 ese umbral no es el mismo para todas las ciudades en Chile ni en una misma ciudad tampoco es igual pensando en el mes del verano en el que estamos considerando entonces por ejemplo si nosotros pensamos que en la ciudad de Chillán en diciembre una ola de calor es aquella que supera los 31 grados en enero debiese superar los 33 grados por 3 días o más seguidos y aquí lo que observamos de acuerdo a los datos de la dirección meteorológica de Chile es que en las últimas décadas ha habido un aumento importante del número de olas de calor si bien es cierto en nuestro país no existe una una conciencia tan elevada respecto a lo que a cómo las olas de calor o estos eventos de calor extremo podrían afectar la salud de la población si nos vemos afectar nuestro bienestar pero no hay una consideración explícita muchas veces de que el golpe de calor es el que termina significando ir a la urgencia o a un centro de salud sino que algunas otras causas asociadas a afecciones cardiovasculares cierto etcétera sin embargo sabemos como antecedente que en otros países del mundo sobre todo en Europa ha habido importantes olas de calor que han significado mortalidades muy altas entonces es importante ir teniendo en consideración este tipo de elementos una de las cosas importantes que surgió de los de los estudios asociados a las grandes olas de calor en Europa fue el referido a que a la condición de la vivienda en que son viviendas muy aisladas y que la aislación de la vivienda no permite entonces que en días sostenidos de calor ese calor pueda ser expulsado fuera de la vivienda no favorecen una adecuada ventilación de la vivienda y en este sentido hay que tener cuidado también porque en Chile la aislación de la vivienda se piensa principalmente para aislar las condiciones de frío exterior pensando en una aislación considerando las condiciones invernales sin embargo eso podría estar disminuyendo o una el ejecutar una mala aislación de la vivienda podría significar que resulte en una mala ventilación de la vivienda entonces efectivamente estamos aislándonos del frío pero también no estamos permitiendo que por ejemplo si es que ocupamos contaminación calefacción aleña eso la vivienda se ventile adecuadamente otro elemento importante del calor que observamos poco es el de las noches tropicales una noche tropical se define como aquella aquel día en que la temperatura mínima no es superior igual o superior a 20 grados sin embargo nosotros observamos que esa temperatura de 20 grados puede ser alcanzada en horas de la madrugada o sea los 20 grados entonces eso significa que hay un par de horas que son significativas o es el momento en el que uno debe conciliar el sueño en que la temperatura es superior a los 20 grados y eso podría afectar nuestro la conciliación del sueño y afectar el dormir también eso a su vez afecta indicadores de salud afecta la cantidad de cortisol por ejemplo y elementos que podrían favorecer condiciones de estrés o de poco bienestar en términos de confort y salud para la población nosotros observamos que hay diferentes indicadores que nos dan cuenta de una diferencia ¿cierto? nosotros podemos observar diferencias el centro sur de Chile es más frío por lo tanto requiere más calefacción en el invierno a su vez el centro sur de Chile es más cálido en el verano también eso significa que tenemos una complejidad intrínseca al interior de la ciudad y de las zonas en Chile sin embargo también bueno y podríamos observar también la diferencia en términos de la norma térmica al porcentaje de viviendas asociadas que fueron construidas antes del 2000 que es antes de la norma térmica o después del 2007 entre el 2007 y el 2019 y observar diferentes indicadores a nivel zonal o comunal en Chile sin embargo sabemos y sobre todo en lo que hemos lo que se ha visibilizado desde la crisis o el estallido social que observamos el año pasado y ahora más intensamente con la pandemia es que incluso al interior de nuestras ciudades tenemos una diferenciación interna muy grande una diferenciación interna que se explica por las condiciones sociales y socioeconómicas que tengo que explican tanto la calidad del barrio en el que vivo como la calidad de la vivienda en la que vivo y cuán expuesto estoy a las condiciones ambientales exteriores y eso entonces no todos estamos igual de vulnerables no todos somos igualmente afectados por crisis como las que estamos observando ahora o no vamos a ser igual de afectados con los aumentos de temperatura que se pronostican o los efectos de lluvias intensas que también se pronostican asociados al proceso de cambio climático entonces eso es importante entender y creo que es importante entender el sentido escalar de estos problemas en que a lo mejor que no basta con mirar grandes indicadores sino que es importante observar la diferenciación interna ya vivimos todo un invierno expuesto a las condiciones ambientales y materiales de nuestras viviendas por el confinamiento y ahora nos va a tocar vivir un verano entonces es importante tener en consideración estos elementos sobre todo para ir disminuyendo la brecha si nosotros observamos por ejemplo la distribución de la isla de calor en Santiago tanto en el verano o sea tanto en el día como en el invierno o sea en el día como en la noche podemos ir observando que hay cierta correspondencia con el comportamiento de la temperatura algo súper que podría definirse como un factor físico ambiental pero que está estrechamente relacionado con las condiciones de diseño y planificación urbana de nuestras ciudades que a su vez se explican por este mapa que muestro acá el mapa del grupo socioeconómico con esta cuña de altos ingresos que posee mayores densidades más vegetación etcétera y por último les muestro acá antes de dar el paso a Macarena un ejercicio que hicimos asociado al informe a las naciones de contaminación del aire que tenía que ver con la construcción de un índice de sensibilidad a la contaminación atmosférica y para lo cual consideramos tres indicadores indicador de edad de salud y de pobreza para poder construir un índice de sensibilidad que fue construido a nivel comunal principalmente por la disponibilidad de datos con los que contamos sin embargo si nosotros ahora miramos al interior este no sé o miramos el Gran Santiago que siguen siendo datos solo de a nivel comunal podemos ir observando que se manifiestan importantes diferencias al interior de una misma ciudad si nosotros pudiésemos o replicamos este ejercicio y podemos observar diferencias asociadas a las zonas sensales o a las manzanas probablemente al interior de una misma comuna vamos a observar importantes diferencias sobre todo en algunas comunas en que la diferenciación socioambiental es importante como por ejemplo Peñalolén u otras ciudades de otras comunas de Santiago y por último y esta gráfica es interesante porque nos muestra justamente lo que le estaba señalando fue construida en España o para España y nos muestra la diferencia que existe o cuáles son las diferencias y cómo afecta la salud de la infancia de niños españoles tanto en barrios ricos como en barrios pobres y cómo afecta entonces por ejemplo las condiciones de la vivienda y nos expone o no más a las condiciones ambientales exteriores las condiciones de alimentación el acceso a áreas verdes etcétera y qué estamos haciendo en Chile en Chile existe el plan de adaptación al cambio climático del sector salud dentro de los ocho planes sectoriales que existen que define unos ejes estratégicos y que es importante dar cuenta o tener en consideración estos ejes estratégicos yo destaco el de estudios que releva el hecho de levantar evidencia respecto a estos indicadores ambientales y también destaco el de disminución de la vulnerabilidad pese a que en el informe o en este plan de adaptación se relaciona únicamente con agua sin embargo representa un importante potencial para poder ir disminuyendo estas brechas y ahora doy el paso a Macarena muchas gracias Pame voy a compartir pantalla para continuar con nuestra presentación perfecto entonces para continuar bueno mi nombre es Macarena Valdés soy académica del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y también soy investigadora postdoctoral del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 en esta fase de la presentación voy a tratar de contestar el segundo objetivo que es conocer el impacto que ha tenido la exposición crónica a contaminación por material particulado fino en indicadores sanitarios de COVID para poder cumplir este objetivo era fundamental los elementos que les ha presentado mi compañera Pamela en la primera parte considerar los determinantes sociales y la forma en que se estructuran las ciudades es algo primordial para poder analizar los impactos en salud que tiene la contaminación del aire que ya les comentó Nicolás y Héctor Macarena disculpa si puedes poner modo presentación sería para ampliar un poquito no te preocupes asumía que estaba en modo presentación no sé ahora la ves ahora como presentación o no todavía no no aún lamentablemente ahí no sé qué pasa porque estoy revisando mira a la derecha si cierras formato del fondo se agrandaría a ver veamos algo mejor voy a dame un segundo voy a compartir la pantalla completa mejor y quizás ahí como estaba compartiendo la aplicación dime ahora Maca perfecto adelante perfecto muchas gracias bueno siguiendo con esto entonces yo voy a rescatar algunos elementos del trabajo que hemos realizado en la línea de ciudades para el informe a la nación rescatar cierto que cuando hablamos de la pandemia por COVID-19 esta fue un fenómeno muy similar al cambio climático pero como en cámara rápida visualizamos que muchos eventos muchos procesos productivos por ejemplo se truncaron la gente dejó de ir a sus trabajos y eso repercutió claramente en las emisiones que nos mencionaba Nicolás en la presentación anterior si vemos esta imagen que es rescatada del informe a la nación ustedes lo pueden revisar y ya Nicolás les dio la dirección desde donde pueden ver el detalle bueno esta imagen lo que refleja es la región metropolitana en color rojo podemos visualizar las comunas que entraron en confinamiento ya en el segundo trimestre del 2020 y en la imagen de la derecha podemos ver dos figuras una digamos como prepandemia y una durante el confinamiento sobre las emisiones de MP2,5 por lo tanto la pandemia que se presumía en las noticias o en los medios de comunicación como un efecto positivo la disminución de la contaminación del aire en diversas latitudes del planeta también se produjo a nivel del MP2,5 en la región metropolitana hay que mencionar que en esta zona del país la principal fuente de emisión es el tráfico vehicular por lo tanto es consistente que se haya visto este efecto lo mismo con otro contaminante con los óxidos de nitrógeno esta es una imagen satelital cierto en la imagen de la izquierda es marzo abril 2019 y luego en la imagen de la derecha digamos el contrafactual un periodo similar pero del año pandémico el año 2020 y podemos ver que es evidente la baja de las concentraciones ahora eso que parece ser una buena noticia porque disminuyeron durante la pandemia hay que mencionar de que sí efectivamente disminuyeron pero otros contaminantes por ejemplo el ozono no disminuyó y además esta disminución de los diversos contaminantes que son monitoreados no fue homogénea para todos los territorios ya nos mencionaron que hay sectores hay comunas ciudades de nuestro país que tienen una fuente de contaminación distinta por ejemplo la quema de leña y en ese sentido el efecto de la pandemia no sería el mismo así que esta buena noticia parece no serlo tanto cuando uno revisa la literatura hay una revisión que quiero destacar acá que es la de Bascar donde fue publicada hace un mes atrás y lo que menciona es la cantidad de artículos alrededor de 28 artículos que tratan de relacionar la contaminación del aire con indicadores de COVID-19 como por ejemplo la incidencia de contagio el R efectivo la mortalidad la fatalidad o letalidad en español y esta esta revisión menciona que hay 28 artículos que tratan de relacionar la contaminación del aire con COVID-19 de esos 28 artículos 12 son de exposición a largo plazo que quiere decir que evidenciaron que los territorios que crónicamente tienen altos niveles de contaminación de esos 12 estudios 11 fueron consistentes en encontrar relación con peores indicadores de COVID-19 y por otro lado tenemos 16 estudios de exposición aguda que quiere decir eso de la exposición durante el tiempo de la pandemia que encontraron asociación con peores indicadores de COVID-19 por lo mismo cierto la pandemia disminuyó los niveles de contaminación pero hay que razonar por una parte que la exposición crónica tiene tuvo un efecto sobre la pandemia y lo está teniendo y que la exposición durante la pandemia también lo tiene ¿Qué sucedió en Chile? y eso fue una de las preguntas que tratamos de contestar en el informe a las naciones este es parte de los resultados y aquí simplemente con una asociación bivariada entre el nivel de exposición a material particulado fino y grueso y indicadores como la tasa de incidencia por COVID-19 y la tasa de mortalidad vemos un gradiente al aumento lo que vemos en el eje de las X son los cuartiles de exposición a cada contaminante desde menor exposición hasta mayor exposición en el cuarto cuartil y nos damos cuenta que hay una tendencia al aumento de la tasa de incidencia y también de la tasa de mortalidad ahora es importante destacar que esta es solo una aproximación de carácter bivariado no estamos considerando la complejidad del fenómeno que nos mencionaba Nico y que también PAME después nos trajo a colación con los determinantes ambientales de la salud en ese sentido tratamos de incorporar esa información en esta imagen podemos ver la distribución de covariables que eran importantes a nivel territorial las primeras dos nos muestran la distribución de la incidencia y mortalidad por COVID en las dos siguientes podemos ver la distribución del material particular o grueso y luego el fino si bien no está para todo la extensión a nivel nacional nos damos cuenta que hay gran variabilidad dentro de las comunas seguidamente tenemos la humedad y esto es importante mencionar que se han postulado distintos factores climáticos asociados al COVID-19 uno de ellos es la humedad y está representada en este gráfico también el índice de vejez como un indicador demográfico considerando que en una primera instancia los adultos mayores eran las personas que tenían más riesgo para enfermar y morir luego tenemos el indicador de salud extraído desde la encuesta la CASEN que es el autorreporte de no tener ninguna enfermedad crónica pensando que podría ser un efecto protector y luego tenemos otros indicadores como el hacinamiento que se vive a nivel de las viviendas y que jugó un rol importante dentro del contagio de esta enfermedad luego la construcción de la vivienda asumiendo que las características de la vivienda como por ejemplo la ventilación cuan hermética puede ser repercuten también en estos indicadores de COVID-19 y existe actualmente una norma que es la del año 2000 por lo tanto las viviendas que no son construidas o que fueron construidas anteriormente a esa normativa no cumplen con la normativa y eso agrega elementos que hay que considerar y finalmente tenemos la imagen de la movilidad nos dimos cuenta que no todas las personas pudieron hacer la cuarentena en sus hogares muchas se tenían que mover y el aumento de riesgo de contagio es indiscutible así que teniendo en cuenta todas estas covariables nosotros quisimos nuevamente ver qué relación había entre la exposición crónica una exposición que oxida a las personas digamos realmente es lo que hacen los contaminantes del aire es oxidar nuestras células y parte de ese efecto tiene un efecto específico en la inmunidad que nos hace mucho más susceptibles o sensibles a enfermedades infecciosas como la del COVID-19 considerando entonces esta información realizamos modelos estadísticos modelos de análisis de multivariables incorporando no tan solo la contaminación en el primer caso me voy a enfocar enfocar aquí para la incidencia de COVID-19 podemos ver que por cada aumento de la contaminación a la cual yo he estado expuesta crónicamente aumentaba en un 3% la tasa de incidencia de la comuna que estábamos analizando teniendo aún en cuenta información importante ajustando por ejemplo la demografía con el índice de vejez el hacinamiento medio el estado sanitario reportado dentro de esa comuna cumplir o no con la norma de vivienda la humedad y también la movilidad media que se había generado durante la pandemia importante mencionar que la incidencia aumentaba en un 3% por cada microgramo de aumento del contaminante y la mortalidad en un 2% no tan solo la contaminación del aire se asoció teniendo en cuenta todas las demás variables sino que debemos destacar que el hacinamiento aumentaba en un 8% la incidencia que también la construcción de la vivienda jugó un rol aumentó muy poco pero tenía un efecto sobre la incidencia y por otro lado pudimos comprobar que efectivamente la demografía tenía un impacto en la mortalidad aún teniendo en cuenta todos estos determinantes que les acabo de mencionar así que eso con respecto a la contaminación de nuestro país y los indicadores de COVID-19 la contaminación es uno de los eventos que ha sido digamos pregonado como digamos como consecuencia del cambio climático que va a impactar en la salud en las poblaciones especialmente en la zona centro-sur de nuestro país pero no es el único evento que se está esperando si vemos en este mapa la contaminación es uno de los problemas englobados en el cambio climático también vamos a tener que enfrentar la mega sequía la proliferación de vectores y con ello enfermedades infecciosas la escasez de alimento y de agua segura por lo mismo la contaminación del aire es algo que tenemos que apurar como una mala exposición tenemos que apurar digamos su resolución porque se vienen con cambio climático muchos otros desafíos desde el punto de vista sanitario y eso es lo que finalmente les quiero mostrar en este último último slide que es extraído desde el CDC el centro de de enfermedades que de control de enfermedades y que muestra y que resume digamos estas grandes estos grandes efectos aquí en contaminación del aire podemos ver que menciona que va a haber un aumento del asma de las enfermedades cardiovasculares cierto enfermedades respiratorias pero hay muchos desafíos que van a estar combinados y que en el caso de Chile va de acuerdo a su territorio va a tener no tan solo uno que enfrentar sino que muchos de ellos así que muchas gracias por su atención y espero estar en la ronda de preguntas Muchísimas gracias Macarena muchísimas gracias a todos los expositores la verdad que estuvo muy interesante vamos a vamos a alcanzar a hacer pocas preguntas ya que estamos un poco en límite Héctor me gustaría me gustaría convocarlos a todos a ver si podemos estar acá me gustaría partir por ti nos llegó una una pregunta al Facebook que dice los subsidios de mejoramiento térmico son una solución de fondo y si bien se han implementado en muchas casas falta muchísimo ¿cómo se puede resolver esto? Bueno en estos momentos sus subsidios los proporciona el Estado a través del Ministerio de la Vivienda y el hecho de que todavía no hay una penetración muy importante a nivel de las viviendas en las comunas eso eso es es lamentable y eso falta recursos solamente o focalizar los recursos ahí los subsidios son recursos focalizados tenemos que empezar a pensar yo creo que sería bueno la idea de tener esta esta mirada de pensar de nuevo una hoja en blanco el presupuesto sobre todo para una agenda post-COVID-19 y pensando en el tema del agua y en el tema del cambio climático que son estas crisis que ya las tenemos aquí ya encima y aquí esto me recuerda un poco la frase de John Lennon algo así como que la vida es lo que te pasa cuando estás planificando cómo vas a ser tu futuro ¿no es cierto? y aquí ya no está pasando el cambio climático como nos comentaron con el tema de las ondas de calor no está pasando la crisis del agua no está pasando con la crisis de la contaminación lo que mostró Nicolás de que aunque se tomaran medidas igual el problema no se va a resolver tan fácilmente entonces yo pienso que en este momento tiene que ver con el tema de focalizar las cosas donde hay un mejor beneficio en reducir la contaminación porque tiene más como beneficio como acaba de mostrar Macarena que reduce entonces también los impactos por las personas que están contagidas por COVID-19 entonces por lo tanto esto apunta a tomar una estrategia mucho más integral más holística de ver el problema ver dónde están los mayores efectos y ver de qué manera nosotros podemos manipular algunas variables de decisión para conseguir entonces resultados mejores yo pienso que el tema de la aislación térmica tiene que ser un tema importante porque va como a las causas del problema a la demanda por energía en las viviendas y eso es lo que se tiene entonces que atacar y para eso hay que dedicarle recursos no que a otros estamos ante que tomar recursos de alguna parte para ponerlos en otra parte y en base a herramientas que se taumen desde el punto de vista técnico y científico decidir cuál es la mejor ruta para seguir adelante con el desarrollo de las comunidades a nivel de cada país y ya hemos visto que los problemas tienen características también locales que hay que considerar también así que es un tema bien complejo pero yo soy optimista de que lo vamos a poder entonces abordar desde un punto de vista bastante técnico y buscando el objetivo como el bien común por supuesto maximizar el bien común de la población claramente y tenemos que tener un tema de política pública por detrás Nicolás la siguiente pregunta es para ti ¿qué opciones se podrían proponer para las comunas que no tienen estos planes de prevención y descontaminación atmosférica los llamados PPDA? Nicolás está silenciado gracias sí bueno es una de las cosas que vimos ahí con el estudio y que traté de reflejar también en las presentaciones yo creo que y una recomendación que hacemos en el Informe de la Nación también yo creo que hay que dejar de ver el problema solamente comuna por comuna o localidad por localidad y hacerlo más a escala regional hay que ampliar las zonas de influencia de los planes de descontaminación y no limitarlas solamente a Temuco o a Puerto Montt o Santiago el Gran Santiago la región metropolitana sino que hay que ver el problema como una totalidad porque también existen localidades que están bien todo abajo que se ven afectadas por las emisiones emisiones rurales también hay y si son gente que también tienen problemas de calidad al aire y que no están incluidos en estos escenarios por lo tanto yo creo que la solución pasa por dejar el enfoque limitado en el espacio y ampliarlo necesariamente a un dominio más grande a escala regional se podría decir o toda la zona centro-sur en la cual se vayan adaptando las medidas según las porque tampoco se puede aplicar una regla general que es otra cosa que hemos visto es decir que a grandes rasgos los planes de contaminación que se aplican es como una misma solución que se va adaptando ligeramente para cada localidad yo creo que hay que ir adaptando las herramientas a las distintas localidades pero tienen que ser aplicadas a una escala más grande para cerrar con Nicolás y Héctor una pregunta para los dos ¿influye la deforestación en la zona sur del país en el aumento de la temperatura y la absorción del material particulado de la zona centro-sur de Chile? ¿influye la deforestación la deforestación del sur en el aumento de las temperaturas y la absorción del material particulado en la zona centro? Bueno si estamos eliminando bosque nativo por ejemplo si estamos gastando el bosque nativo en usarlo como leña y lo dejamos pelado después obviamente que eso es un cambio en la temperatura porque los bosques tienen estos efectos de atenuación de las temperaturas ambientales así que eso claramente va a ser así digamos porque bueno un problema también de seguir consumiendo leña en el sur es que hasta qué punto esa cosa es sustentable nos lleva a estos problemas de deforestación que después se traducen en otros problemas adicionales así que yo creo que por ahí va una de las cosas ahora con respecto al tema de perdón con el tema de captura de material particulado fino no creo que la vegetación ayude demasiado a capturar las partículas más finas quizás las más gruesas bueno la temperatura la manifestación de la temperatura es un problema que tiene escalas es decir forzantes que son de escala local regional y global por lo tanto la temperatura que nosotros percibimos está modulada por efectos que son a distintas escalas y es el problema del cambio climático justamente que las medidas que se tomen en un lugar no necesariamente se ven los beneficios en ese lugar sino que también se puede manifestar en otras partes por lo que yo no me atrevería a priori porque claro hay un recambio es decir se están cambiando bosques nativos por plantaciones forestales quizás o no me atrevería a decir cuál es la fracción del cambio de temperatura que se está observando es debido a la deforestación ciertamente hay una componente global que es sumamente importante y que modula en gran parte la variación de temperaturas que estamos observando los cambios de temperatura pero cuánto es la componente local me parece que no está tan claro y en particular la deforestación tampoco está tan claro muchas gracias Nicolás muchas gracias Héctor no me quiero ir sin preguntarle algo a Macarena y Pamela fue muy interesante también la presentación de ustedes sin lugar a dudas Macarena si nos pudieras explicar un poco más o menos de qué se trata esta covariable de vivienda que mencionaste bueno la verdad es que en el caso de la vivienda yo no soy experta en arquitectura ni en urbanismo pero lo hemos conversado dentro del equipo más con una mirada transdisciplinaria de que esta norma ofrece ciertas características a la vivienda que la ponen sobre las viviendas que no tienen esa norma me refiero desde el punto de vista de la calidad de la vivienda el hermetismo la regulación la eficiencia energética por lo mismo si yo vivo en una vivienda que no me ofrece las mejores condiciones de intradomiciliarias podría tener un efecto sobre mi salud podría yo pasar más frío o según la materialidad como bien mencionaba Pamela podría pasar más calor y eso si yo soy una persona hipertensa o que tengo alguna enfermedad de base podría repercutir en que se agrave mi condición claramente chicas a mí me están cortando el tiempo pero quiero hacer una última pregunta quizás algo que no mencionaron y que al menos a mí sí me hace mucho ruido se miren las emisiones del aire acondicionado por ejemplo yo la verdad es que no desconozco el tema de si se miden emisiones lo que sí conozco es que se mide la concentración intradomiciliaria de un determinado contaminante pero bajo RENAM tenía un sistema de monitoreo intradomiciliario y claro hay algunas iniciativas que son dentro de la academia mediciones por proyectos pero no no es una medición sistemática que tú puedas ir a una base de datos pública que era lo que pretendía hacer RENAM en una primera instancia perfecto algo que queda ahí abierto también para discutir se nos fue el tiempo volando les quiero agradecer se quedaron muchas de hecho preguntas en el tintero yo tengo varias anotadas también vi muchas en las redes sociales imagino que esto quedará para una próxima oportunidad este es un tema muy importante les agradezco muchísimo la instancia también la invitación a Nicole también aprendí muchísimo en esta oportunidad así que por haber estado acá gracias muchas gracias 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 que han invitado al próximo bloque del seminario porque esto continúa todo el día así que invitadísimos todos y gracias a todos los expositores a la expositora a la Maca también por moderar súper bien este panel y ahí como decía Macarena a las 11 y media seguimos con un próximo panel que es riesgos y desastres así que a esa hora los invitamos a que se conecten de nuevo al Facebook nos vemos en un rato más chao gracias chao chao